Jóvencitas, jóvenes, mayores, es para mí un honor poder venir a entregarles esta mañana este certificado donde dice que están cumpliendo con la ley de transparencia. Dos artículos, ni siquiera es por la totalidad de la ley. Dos artículos, pero a quien le cumplen no es salida en fe, al que le cumplen es al pueblo poniendo la información de todo lo que ustedes están haciendo y que están manejando los fondos del Estado con las manos puras y no con las puras manos, que son las cosas que tienen. ¿Verdad? Así que, silenciado, me he agradecido con ustedes, gracias por el aporte y gracias por las palabras. ¿Verdad? Nosotros las tomamos creables para que hay muchas responsabilidades y reiteremos nuestro compromiso con otra banda de la mano con usted y su equipo.